¿Qué es la presidencia de la República? En la que todas las personas, independientemente de su origen étnico, puedan ejercer en su vida diaria los derechos y libertades que reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales. México sin duda pasa por un momento histórico y altamente importante, que fue el haberse decidido a cambiar, el poner las reformas en la acción, para asegurar que realmente los beneficios que deberán derivar de ellas se vean y se sientan lo más pronto posible. Los gobiernos deben alentar inversiones privadas amigables del clima. Para México, la atención al cambio climático es un compromiso de Estado. Los seres humanos somos la causa del cambio climático, pero también, estoy seguro, podemos ser la solución. Gracias al respaldo de las distintas fuerzas políticas, fue posible en sólo 20 meses alcanzar importantes reformas transformadoras para impulsar el desarrollo, el bienestar y la prosperidad de México. México apoya y valora las operaciones para el mantenimiento de la paz, instrumento de la ONU que ayuda a los países a superar conflictos y crear condiciones para una paz duradera mediante acciones de reconstrucción, asistencia humanitaria y seguridad. Por eso, México ha tomado la decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de índole humanitaria en beneficio de la población civil. El gobierno abierto es un nuevo paradigma que, gracias al avance tecnológico, está revolucionando la forma en que los ciudadanos y autoridades colaboran para diseñar y evaluar políticas públicas. México asume la presidencia de este proyecto global con gran entusiasmo, consciente del poder positivo de esta alianza para enriquecer nuestra vida democrática. Muchas gracias.